Estos son los unidos que puedes hacer en, ¿cómo se dice? En un montón de videos tuyos y esperen, déjame volver a la cámara. Y de hecho, aquí tengo los unidos, esperen, miren, vamos a ver. Aquí están todos. Estos son los unidos, se los voy a poner aquí. Y el primero es, espero. Y, miren, primero les voy a hacer un poquito de spoiler, en drama. Pero miren, ya aquí tengo las figuritas. Esta, de aquí el cuadro, el marco, que me regalaron. Está muy bonito, me lo regaló mi mamá. Y el Funko Pop, que este ya lo abrí un día. Y está muy padre, sinceramente. Y el regalo más cool que me dieron es este. Justo este. El Gamepad. Miren, está poderísimo, hay que ser prende. Ahí donde dice, home, creo que dice home. Miren, ahí se prendió. Le dejo un montón de segundos así. Y viene con su cargador y todo por aquí. Y ya los dejo con los sonidos que están ahí en la teléfono de Nintendo. La capturadora, como no. Y les dejo con los sonidos y que está alivinado su audífono. Con micrófono y todo. Vamos a ver. Miren. 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 Hasta la vista, baby. Fatality. Mwah. 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 Mwah.